Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Les voy a hablar del marxismo. He titulado mi intervención Tutorial del marxismo. No cabe duda de que Marx es uno de los grandes filósofos y economistas de la historia. Nació, como se sabe, en 1818 y murió en 1883. Vino al mundo en Tréveris, en Renania, Alemania, en una familia acomodada de ascendencia judía convertida al protestantismo. Estudió Derecho en las universidades de Bonn y de Berlín. También Marx trabajó como periodista en 1842 y 1843 y en sus artículos defendió el sufragio universal y también la libertad de expresión. Pero, por causa de la censura del gobierno, tuvo que marcharse o exiliarse a París. Realmente, Carlos Marx pronto se decantó por la filosofía y conoció el pensamiento de Hegel, el idealismo absoluto hegeliano, que no le convenció. Más tarde entró en los círculos intelectuales que criticaban, por tanto, el idealismo de este autor, de Hegel. Diríamos que también entró en contacto con el movimiento obrero que estaba surgiendo en los años 30-40 aproximadamente. Tuvo contactos con intelectuales y revolucionarios como, por ejemplo, Proudhon, que era un anarquista francés, y Bakunin, que era uno de los fundadores del anarquismo ruso. También asimiló la influencia del socialismo francés, que estaba expresado en el pensamiento de Fourier y del conde Saint-Simon, también un socialismo utópico, diríamos, que se contrapone en parte al socialismo científico de Marx y de Engels. Está claro que Marx hizo una lectura crítica de los economistas también británicos Adam Smith y David Ricardo y desarrolló críticas a este liberalismo económico y, por supuesto, revisó las concepciones de Feuerbach en Manuscritos económico-filosóficos de 1844, obra en la que propone, por ejemplo, un análisis del capitalismo en términos de alienación económica y redactó otras obras importantes, también el Manifiesto comunista de 1848, la Crítica de la economía política de 1859, aunque su principal obra o tratado en varios volúmenes es El Capital. El primer volumen lo escribió en 1867. Se puede decir que las obras de Marx suponen un gran hito en la economía política, en la filosofía del siglo XIX, en la historia y en la economía del siglo XIX, porque de sus análisis de la sociedad política se desprenden conceptos que se han integrado en la filosofía política, la economía, la sociología, por ejemplo, por ejemplo, los conceptos de clase social, alienación, materialismo histórico, estructura económica, superestructura ideológica, etc. Realmente está claro que la explicación profunda de las ideas con las que los seres humanos se representan en el mundo hay que buscarla, no cabe duda, que en la realidad económica que les toca vivir. En este sentido, Marx fue muy claro en sus obras y estableció un materialismo marxista que se opone frontalmente al idealismo hegeliano, al idealismo kantiano, al idealismo de Schelling, de Fichte, etc. El materialismo histórico de Marx afirma, por tanto, que la lucha de clases en términos referidos a las relaciones económicas es el motor de la historia. En este sentido, contra el idealismo de Hegel afirma la prioridad del ser de la materia sobre el pensamiento. Por tanto, en función de estas ideas, está claro que Marx afirma que las formas de vida, las formas económicas de la sociedad condicionan el pensamiento, determinan las formas de pensamiento. Lo contrario a lo que afirmaba el idealismo hegeliano, por ejemplo. Además, según Marx, la necesidad histórica impone la sucesión de los distintos modos de producción a los que corresponden distintos tipos de sociedades que tienen un desarrollo histórico, una evolución histórica. Serían las sociedades tribal, la asiática, la esclavista, la feudal, la capitalista y, por último, la comunista, que será a la que quiere llegar Marx y a la que quiere llegar también Engels, su gran amigo y su protector económico, por decirlo de alguna manera, el que le financió gran parte de su vida, sus estudios, sus investigaciones de economía, de filosofía, etc. No cabe duda de que para Marx el hombre, el ser humano, es el principal actor de la historia. Y la historia, a diferencia de lo que pensaba Hegel, no es conducida por la astucia de la razón. Diríamos que Marx está en total desacuerdo con este planteamiento sobre la historia o con la filosofía de la historia de Hegel. Realmente, el marxismo ha sido muy importante durante el siglo XIX y también en gran medida en el siglo XX. La sociedad comunista, según Marx, es el final de la historia porque en ella, según Marx y según Engels también, habrán desaparecido la explotación del hombre por el hombre, desaparecerá por tanto la alienación y las diferencias de clase. Además, el conjunto de las relaciones de producción conforma, según Marx, la infraestructura o estructura económica de la sociedad. El poder político, por otra parte, responde, según el marxismo, a los intereses de una clase que se organiza para dominar a las otras. De hecho, la lucha tanto de Marx como de Engels, pues están dirigidas contra la gran burguesía que está explotando al proletariado, a la clase obrera y las dos grandes clases que se enfrentan son la clase obrera proletaria, la clase productora, frente a la explotación de la clase dominante, que sería la clase burguesa, estamos hablando del siglo XIX. Realmente, por tanto, dentro del materialismo histórico marxista, podemos decir que existe la superestructura ideológica, que está representada por el derecho, la moral, la religión, la política, las artes, etcétera, y estaría la infraestructura económica, que está conformada por las relaciones de producción, por las formas de trabajo, por el trabajo en definitiva. En este sentido, el trabajo es, diríamos, el que explica la historia, el que explica la sociedad, el que explica la realidad. Además, también se puede decir que para Marx la dialéctica es un método para interpretar la sociedad y la historia. En cambio, para Engels, la dialéctica es, ante todo, un método para interpretar la naturaleza. En lo referente al materialismo dialéctico, se define la materia como el sustrato de toda realidad que puede ser concreta o abstracta. Y, por supuesto, el materialismo dialéctico, de Engels y también de Marx, es opuesto al idealismo filosófico, que concibe al espíritu como el principio de la realidad. En la undécima tesis sobre Feuerbach, de Marx y Engels, se dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de distintos modos o de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. En efecto, en esta cuestión están de acuerdo tanto Marx como Engels, como en otras muchas cuestiones y aspectos del marxismo. La labor de Engels fue, sobre todo, la de divulgador y la labor fundamental de Marx fue la de teórico, diríamos, del materialismo marxista, teórico del marxismo, aunque el mismo Marx no se consideraba marxista, porque él era consciente de que, diríamos, los análisis económicos de la sociedad, la filosofía de la sociedad, la filosofía de la historia, la filosofía definitiva, podría cambiar con el paso del tiempo, con el paso de las décadas y, por tanto, sus planteamientos no eran inamovibles, sino que podían transformarse con el paso del tiempo. En este sentido, él estaba abierto a este tipo de consideraciones. Aunque él pensaba que se iba a conseguir una sociedad comunista, de alguna manera mundial, pues realmente sus predicciones no acertaron, porque llegó la Unión Soviética, la China comunista, etcétera, pero al final estos sistemas comunistas, pues no han podido sostenerse en el tiempo, diríamos, de forma indefinida, sino que han acabado por caer. En definitiva, actualmente, lo que predomina, pues es un sistema capitalista mundial en todo el mundo. De todas maneras, la filosofía marxista ha sido tremendamente importante para analizar los problemas del capitalismo, del capitalismo también liberal o neoliberal actual, y han impulsado una serie de análisis, de críticas, de valoraciones, de investigaciones, para evitar la explotación humana, para evitar, por ejemplo, la cuestión de la plusvalía, el que se explote demasiado la fuerza de trabajo o el que se explote demasiado el trabajo. La plusvalía, por ejemplo, es uno de los conceptos fundamentales del marxismo y diríamos que, en ese sentido, los análisis de Marx han sido fundamentales para darse cuenta de que no tiene que haber explotación en el trabajo. La alienación también sería otro concepto muy importante del marxismo. Las personas, muchas veces, con un trabajo excesivo, mal pagado, como pasaba en el siglo XIX, pues se sentían explotados, se sentían alienados, extraños, en su propia vida, en su propio trabajo, porque lo que producían no era para ellos, sino que era solamente para los burgueses, los capitalistas, que explotaban las condiciones de trabajo de los empleados, de los productores. En definitiva, por tanto, el marxismo ha puesto las bases de análisis muy críticos del funcionamiento económico y, en ese sentido, es una corriente filosófica, un movimiento filosófico muy importante. Actualmente, en el siglo XXI, ya está superado, pero conviene entender que en el siglo XIX, pues tuvo una gran fuerza y fue muy útil para evitar la explotación del trabajo y para conseguir unas condiciones de vida mucho mejores para los trabajadores y para la sociedad en general. Muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo desean, pueden compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirse a mi canal. Hasta siempre.